Ahora sí señores, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Rayo la Vida, un servidor y hoy estamos en Shadow Punk Y diréis, Rayo, ¿qué es esto de Shadow Punk? Pues como podéis ver es un servidor de Roll Pay inspirado en Cyberpunk Y no solo está inspirado en Cyberpunk, sino que tiene muchas mecánicas de Cyberpunk Como podéis ver aquí ya me puedo alquilar una moto, ¿vale? Pues no, yo me alquilo un skate Porque soy más chulo y me alquilo un skate Y ahora subimos al skate Y bueno, como podéis ver ahora vamos a un skate volador, ¿vale? Esto es un transporte que vale 100 pavetes para poderte mover por la ciudad Y nada, voy a enseñar un poquito la ciudad, ¿vale? Para que veáis las modificaciones que hay Iba a ir a un curro de lo que viene a ser de autobusero, ¿vale? Para ganarme un poco de dinero He ido también al concesionario a ver coches Como podéis ver hay NPCs, hay coches que vuelan Hay normas, ¿vale? Y os pondré abajo el Discord Por si queréis uniros y testear un poquito Y leer un poquito lo que vienen a ser las normas del servidor Lo que viene a ser el rol Que tienes que, por así decir, hacer en el servidor Evidentemente tienes que crearte una pequeña historia Hay una pequeña whylist, vamos a decir Pero tienes que crearte una pequeña historia No hay un examen en sí Sino que tienes que rellenar un formulario Que ellos te facilitan a través de Discord De un enlace Lo rellenas, lo envía Y ellos se ponen en contacto contigo a través de Discord Para decirte que has sido aprobado O que tu historia no va acorde con la temática del servidor Yo he entrado como ingeniero, ¿vale? Me encanta la mecánica Mi historia se ha basado en eso Me llamo Connor Smith, ¿vale? Y nada, básicamente acabo de entrar al servidor Llevo poco, muy poco Y vuelvo a repetir Os lo pondré por Discord Si queréis chequear un poquito por encima el Discord Os unís al servidor del Discord Y ya pues leéis un poquito las normas Y veis como va el tema Y me juega Me voy a alquilar creo que una moto, ¿no? Sí, tío, va más rápido, tío Me voy a alquilar una moto Mirad la velocidad O sea, tienes velocidad, fallo de motor Las luces Y cuatro intermitentes, creo que sí Ah, moto corre, eh Ciento y algo Ah, lo que os iba a explicar Vale, aparte de poderte cambiar la ropa Y poderte tunear al personaje Tienes mejoras, ¿vale? Y dirás, rayo, que son todas las mejoras Bueno, pues vamos a A la para autobuses y os lo explico, va Hay discotecas Hay un montón de movidas en la ciudad La verdad, tengo que indagar poco a poco Pero quiero empezar ganando dinero, tío Vale, entonces Lo que pasa es que la moto Igual me la pican, eh No hay mucha gente para que me la roben, ¿no? Pero puede ser Entonces vamos a aparcarla Camufladamente Por aquí Espero que no desaparezca Aguanta Bueno, lo que os iba a decir Aparte de tener Pues eso Como todos los servidores de Roleplay Que tienes un teléfono móvil En este caso tienes un iPhone ¿Vale? Y bueno, tienes también código PIN Yo no sé Igual me lo quito El otro día conocí a una chica en el servidor ¿Vale? Que estaba también roleando como yo Y estaba buscando trabajo Y bueno Me dio su número de teléfono Para Para tener un contacto Fuimos las primeras personas que nos conocimos Si le das al F2 Automáticamente te aparece el inventario Que tienes tu móvil El agua Y el dinero que llevo encima Que por cierto Tendría que ir a comer O sea, antes de currar Tendría que ir a comer También las tiendas Me he dado cuenta El otro día Intenté ir a comer ¿Vale? Y las tiendas Me di cuenta que estaban Algunas por la noche Estaban cerradas O sea En plan que tienen horario ¿Sabes? Vale Una tienda Una tienda Como veis Cuando coges la moto Mola Porque la moto O el coche Cualquier vehículo que cojas Arriba te aparece Un mini mapa ¿Vale? Vale Os voy a explicar otra cosa Muy cheto también ¿Vale? Le dais a Bueno En F3 Animaciones Le dais a escape Y como podéis ver Aquí tenemos el mapa ¿Vale? Me sale el mapa No sé por qué Estas zonas están moradas Sinceramente No lo desconozco Lo desconozco Y Vale Si le vuelvo a dar Otra vez a escape ¿Vale? Como veis Recompensas Mira Hoy tengo para reclamar Es mi segundo día Entre el primer día Me creé el personaje Vi un poquito el servidor Y hoy es mi segundo día Entonces Consigue recompensas Al día por jugar ¿Vale? Pues reclamo Tres botellas de agua Y me acaban de Poner en mi inventario Tres botellas de agua Como podéis ver Cada día que juegues Te van dando una recompensa Incluso Un walkie-talkie Fritos Una ganzúa Ahora os explicaré El tema de las ganzúas Y estas cosas Creo que Por mi entender Creo que son ¿Vale? Al final nos dan un coche ¿Vale? A los 30 días de haber jugado Te dan un coche Y luego tenemos Relic Diréis Rayo ¿Qué es esto de Relic? Pues Relic Son unas mejoras Que han puesto ¿Vale? No sé si en YouTube Al editar luego el vídeo Os lo puedo poner Esos fragmentos De esas habilidades Puedes ponerte ópticas Kiroshi ¿Vale? Que lo que viene a ser Es una cámara infrarrojo Rollo depredador Ves a las personas Ves a O sea La activas y la desactivas Cuando quieras Creo Las garras mantis Que son unos brazos Una especie de garra Añadida Adquirida A tu brazo No es que te pongan Un brazo biónico No Sino que va adquirida Y luego los tendones Reforzados Que son como unas piernas Así metálicas ¿Vale? Que lo único que haces Es Pegas unos saltos ¿Vale? Pegas unos saltos Luego sí que hay modificaciones De cuerpos Sí que he visto En plan metálicos ¿Vale? En plan metálico Guapos Un rollo ciberpan Pero esto Aún no sé Cómo se consigue O sea No lo sé El puti Se da igual Lo anila Pues estará Modificado Ah mira Se llama Mira hay musiquita Mirad lo que os digo De las modificaciones Juego mola Mola eh Olo Esto está todo cambiado Hermanos Trabajamos un sótano Y todo Pero es que el Vanila No era así El Vanila Entraba Y ya tenía La barra de striptease ¿Ves? ¿La puerta? No se puede Esto es otro club ¿No? Espera no Amigo Que se abren las puertas Qué guapo ¿No? Esto es peña ¿No? O sea Esto es gente De ¿No? Creo que solo será eso Lo que hemos visto No creo que haya nada más Estos son los baños Seguro que la moto es de la tía Ah, que no era un NPC El de las piernas todo virulas Holy shit Bueno, vamos a visitar otra cosa Vamos a ver armería Vamos a ver que armas puedan haber En un servidor así Imagino que habrán armas normales No creo que hayan espadas ni movidas raras Hombre, el tío se llevaba una espada La espalda, ¿sabes? Pero creo que será decoración Tiene uno corriendo por ahí Tiene que tener cuidado con la gente Porque No conozco a la gente No conozco a los Es muy fácil que te puedan robar la moto ¿Sabes? O sea, aparcas así Te metes a una armería y cuando sales Y bobo Ya tú sabes, me anito Eso parece que lleva el coche Moco arena la armería ¿Pero esto qué es? A ver, serían 2.400 Vale, vale, pues me fatura O sea, hay una chica aquí que vende literalmente las armas O sea, una persona física, ¿vale? No un NPC Qué guapo, ¿eh? Mira la armería Te pone expuestas ahí las armas Esto no sé lo que será ¿Qué es esto, tío? Un deserato O sea, está todo muy, muy bien Modificado, ¿eh? Me mola, tío A mí, de verdad, que la temática cyberpunk Siempre me mola Es una temática que me mola Igual que la steelpunk Que es la oxida así más antigüeta Y tal Mira una espada Pero que la peña lleva espadas, tío Vamos a ver, vamos por aquí Wow Mira los edificios, ¿eh? O sea, hay cada edificio por ahí, tío A mí me ha dejado flipado muchos edificios En plan de que puedes alquilar apartamentos y todo, ¿sabes? También tiene varias opciones así Vamos a ver Que puedo ir a ver más Esa maletín que es, tío ¿Veis que hay un maletín ahí en el mapa? Encima, claro Han cogido lo que es Lo que viene a ser Imágenes de cyberpunk Literal Pero me mola, ¿ves? El rollo este de que Haya morado así por la ciudad Está guapo, tío Está chill Sorry, sorry ¿Veis esto que es, tío? ¿Es aquí? Sí, tío ¿Usted qué es? ¿What? ¿Eso de la autoescuela? ¡Examen teórico de conducir! ¡La autoescuela, chaval! Vamos a sacarnos el teórico aquí con vosotros Un peatrón tiene una señal de no cruzar ¿Qué haces? Lo dejas cruzar Te quedas mirándolo Le dices que cruce para que lo puedas atropellar Continúas porque tu señal de tráfico está en verde Un peatrón tiene una señal de no cruzar ¿Qué haces? La velocidad no son las residenciales de 30 Buen trabajo Aprobado Lo hiciste durante el examen Puedes cerrar esta ventana y tomar la prueba de conducción Has aprobado el examen ¿Vale? ¿Y ahora dónde voy a la prueba de conducción? ¿Mi panas? ¿Será fuera? Bueno, aquí está mi moto, tío Pero... Voy a buscar la zona de conducción A ver si está por el otro lado, tío O igual es otra sala, ¿sabes? En la que... No lo sé, tío Voy a dejar la moto aquí Porque no sé dónde van a sacar el coche de la autoescuela No vaya a ser que me haga... Y me escacharé la moto Que ahora mismo solo tengo un vehículo para moverme Examen práctico de conducir Examen práctico de moto Examen práctico de camiones ¿Nos sacamos el de moto, tío? Es que me voy a comprar una moto, seguro Nos sacamos el de moto, chavales ¿Vale? Vale ¡Vale! 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 Examen de contribuir finalizado y vamos a probar el examen, enhorabuena Vale, pues bueno, ya vamos a probar, una cosa menos, tenemos el carnet de moto, no de coche, vale, tenemos moto ¿Y qué vamos? En moto, es que sí Vale, ya tenemos carnet de moto también, una cosa menos, vale Ya pues corre un poco Aquí parece que hay una discoteca, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es el banco Que por cierto, podría ingresar la pasta, ¿no? Que cuando naces, quería ir al banco a sacar dinero, pero tienes que activarla Tienes que activar una tarjeta O sea, tienes que venir al banco y activar una tarjeta, ¿sabes? Para poder luego sacar dinero a los cojeros Vale, depositamos 6.000 Y en mi banco tengo 10.700 ahora mismo, ¿vale? 10.700 dólares, chavales Vale, ¿y dónde podemos ir? ¿Esto es el tuneador? El mecánico, claro Habría que ir a ganar pasta, porque os digo, en serio Bueno, mira, voy a hacerme... Vamos a ver cuánto valen los tatus A ver qué tatus hay Eh, pero no hay otra de tatus Más cercana Sí, aquí Mola que en el minimapa te salga arriba, ¿sabes? O sea, me mola que en vez de que salga abajo, que salga arriba O sea, me mola, tío Lo hace diferente Te costó más siempre verla abajo Incluso en roleplay te lo quitaban, ¿sabes? No podías conducir con el minimapa Por cierto 666, gracias Mira la peña con espadas por la calle, tío Vamos, que no sube ¿Cuánto, eh? Ago Willis Ago Willis con ella, chavales Solo puede hacer Willis con esta moto en su vida Mira, lo que acaba de ver es el primer caballito que hago con esa moto Vamos a ver el catálogo Ah, podemos eliminar y todo, tío Anda, el tatuaje de degradado, tío Qué fresco, ¿no? A ver, a ver, cuídala, eh Sí, que te hace, por así decirlo, contorno A ver, que yo podría cortarme este pelo y quitarme El pelo ese que llevo Y te puedes hacer algo así más muy caro, ¿no? A ver, pierna derecha Vale, son los normales, los que están en el juego Pensaba, digo, igual han puesto alguno en plan Ciberpans, ¿sabes? A ver, ese que pone New, New Está bueno, está bueno Toda la pierna te la llena Vale, a ver Pierna izquierda, brazo Torso, mil pavos el torso Y la espalda Hay alguno que otro así más colorido, ¿no? Animal Oh, qué guapo la patilla El as de picas, tío Qué fresco Qué fresco Yo tengo el... Bueno La calle, el 10, tengo la mano yo Un cuchillo y... Y, bueno, un cuchillo, el 84 Rayo también Vale, pues no está mal Tenemos tatuajes, por lo que parece ser Hasta luego, socios Me voy a arraparme el pelo porque... Este pelo no me pega O sea, por lo menos las picotas esas que tengo por el lado O sea, puedo hacer un delgadete guapo A ver dónde tenemos una peluquería, chavales ¿Esto qué es? ¿Casa de empeños? Vamos a ver eso ¿Cómo que casa de empeños? Tío, que puedo empeñar cosas Puedo vender cosas En plan cosas que me encuentre O que saqué O pongo hasta el patio ¡Esto a tope, eh! Punto 30 que pilla ahora El dorado Pau Shop Vamos a ver qué vende el dorado Si vende algo O tú le puedes vender Está cerrada por la noche ¿Veis lo que os digo? O una de dos O en esa tienda interactúa un NPC Perdón Una persona que hace de tendero Como lo hemos visto antes en la armería O no lo entiendo entonces O están cerrados por las noches Vale, yo quiero un cortecito de pelo bacano No tenemos un cortecito de pelo bacano, hermano No tenemos pelo... Ah, mira, sí Por aquí peluquería Vale, vamos a la de la calle 11 Vamos a la peluquería de la calle 11 Vamos para allá Estamos ready Perdóname, pero es que últimamente estoy viendo mucho a Capricornio TV Estamos ready Estamos en el barrio Estamos en la 4-2 Me mola, me mola, eh La verdad Me mola el contenido que hace el chaval Se mete en barrios Y enseña la jerga que tiene la gente Tú lo bailas, pero tú lo bailas Venga, va Dame un desbord Ah, ah, ah Y vuelven ahí Y se le ponen a bailarse ahí Delante de él En la peña de la calle Está fresco, está fresco el programa Tú sabes toda la vaina Estamos activos, estamos activos Vale, vamos a cortarnos el pelito Mira, tú una tienda Está en la tienda de coches en otros servidores, tío Ah, vale Ahora digo, ¿dónde está la peluquería? Que no la veo Está aquí, tío Bob Mullet Air Beautiful Oye, ahora qué Quiero que me corte el pelo aquí Ah, vale la mujer, ¿no? Vale, vale Hola ¿Hola? A elegir esta silla Uy, ¿y quién es? Ah, el peluquero ¿Qué? Ya Te la actúas ahí todo fresco, ¿eh? Te sale tu peluquero A ver, no has comprado nada Corte de pelo, barba Maquillaje Cejas, ¿vale? Vamos a ver Bárbaro Pero corte de pelo, sí ¿Pero por qué se pone? Ah, sí, más fresco, hombre Ah, vale Este es el color de la variante Que nos podemos poner Más vivo o menos vivo, ¿vale? Poner degradado ¿Esto qué es? ¿Hay base? ¿Qué es esto, tío? Anda Claro, claro, claro Te hace la... Vale, vale, vale Te hace la base Por si te pones otro tipo de pelo Para que quede bien, ¿sabes? Como hay muchos tipos de pelo también nuevos Yo me voy a poner algo así, ¿sabes? Hago así un degradadete, tío Un degradadete Vale, ¿y ahora qué hago? O sea, el color también vale pasta, ¿sabes? Nada, yo lo quiero así Eh... Eh... Mira, se puede pagar con tarjeta o efectivo Vale, voy a pagar con tarjeta Porque no tengo efectivo tanto Hace aquí todo el... See ya Ahora sí, hermano Ahora sí que ya me ha dejado un poco más facherito Ahora sí que me ha dejado un poco ya más facherito Bueno, pues nada, señores Llevamos ya una hora de directo Voy a seguir jugando un pelín más Pero mañana yo tengo que trabajar O sea, mañana me tengo que despertar prontito Mmm... Bueno, a las 8, prácticamente Pero bueno, lo dicho Eh... Seguiré streameando en el servidor, ¿vale? Seguiré jugando Lo dicho Quien quiera meterse abajo Os dejaré el enlace Del Discord Para que podáis meteros y ver Lo que viene a ser las normas El rol que se lleva en el servidor Y... Las cosas que puedes interactuar Y lo dicho Manita arriba si me estáis viendo en YouTube Suscribiros Y pasar por el canal Que estoy haciendo en los directos Y nos vemos Muy pronto En mi canal Se despide Raíto Hasta luego ¡Suscríbete!